Hoy el sol se escondió Y no quiso salir, te vio despertar Y le dio miedo de morir Abriste los ojos y el sol guardó su pincel Porque tú pintas el paisaje mejor que él Cuando amanece tu lindura Cualquier constelación se pone insegura Tu belleza huele a mañana Y me da de comer durante toda la semana Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste Y ahora se reflejan las montañas en los lagos La única verdad absoluta es que cuando naciste Tú a los árboles le nacieron frutas Naranja dulce, siembra de querubes Como el sol tenía miedo se escondió en una nube Hoy el sol no hace falta, está en receso La vitamina D me la das tú con un beso La luna sale a caminar La luna sale a caminar siguiendo tus pupitas La noche brilla original después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos Eres un verso en reversa Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra La tierra ya no gira, tú giras por la tierra En la guerra se dan besos, ya no se pelean Las bellinas mojen y las vacas cacarean Las lombrices y los peces pescan los anzuelos Se vuela por el mar y se navega por el cielo Crecen flores en la arena Cae lluvia en el desierto Ahora los sueños son reales Me acuerdo de hace por ahí un mes Hice un video yo sentado aquí Hablando de cómo los hijos deberíamos de respetar mucho más a los padres Tomar conciencia de qué es lo que han hecho ellos por nosotros Yo sé, no todos los padres son iguales Yo sé que hay unos que se han comportado mal Y verdaderamente uno desea pues lo peor de ellos Bueno, eso es lo que me cuentan Bueno, lo que me han comentado ustedes, ¿no? Y otras veces es que Uno cuando uno es un muchacho Uno, yo me acuerdo, ¿no? Uno quiere hacer lo que uno quiera Uno se cree invencible Usted cree que usted ya se sabe absolutamente todo lo de este mundo Y no necesita uno ni sugerencia ni nada Simplemente usted hace lo que usted quiera Y esa es la solución Y hay veces no es así Hay veces Nosotros tendemos a hacer así con nuestros padres Y en muchas ocasiones también tendemos a hacer así Este, con mi Dios Que hay veces no nos damos cuenta de que Hay veces el regaño del papá Es como podar un árbol Que dependiendo pues del jardinero, ¿no? Del jardinero El jardinero si es muy bueno Va a podar el árbol Va a quitar las piezas O digamos los twigs O las partes del árbol Que no las ve como muy saludables Para que más adelante el árbol Pues de qué Pues de mucho mejores frutos Entonces hay veces Nosotros en nuestras vidas Nosotros tenemos momentos En el cual nosotros decimos Eh, pero Si todo iba tan bien Si el árbol iba tan bien Iba creciendo tan bonito ¿Por qué mi Dios ahorita me tiene que podar? ¿Y por qué tengo yo que pasar por un momento De así sea de engaño O llegar a una relación mala O por qué perdí mi trabajo O por qué mi salud estaba decayendo cada día más O por qué decayó O por qué de repente De repente, o sea Como que la vida dio una vuelta Por el mal Y es que Si nosotros Creemos En Dios Tenemos que creer Que Él es el mejor jardinero Que ustedes jamás van a llegar a conocer Y el hombre nos está podando Y nos está quitando Sí, puede Puede que haya estado dando frutos Las partes que podó de tu árbol, ¿no? Pero Lo que Él está haciendo Es que Estos momentos Que son tan difíciles Que nosotros estamos viviendo Es porque Más adelante Mi vida O mi Dios Nos va a dar mucho más frutos a nosotros O sea que Los frutos vienen, amigo Hay que tener uno bastante fe en mi Dios Hay que tener uno bastante fe En su mano Que lo que Él esté haciendo con nosotros Por muy Este Muy negativo Muy mal que parezca Tarde o temprano Viene algo mucho más grande Y Él te está podando Y eso hay veces Lo que hacen también Nuestros padres Nuestros padres, ¿no? Nos están podando Y nos están alistando Por el mañana Por lo que ha de venir Entonces Si eres un muchacho Y tienes problemas Hay veces con tus padres Pues sepa De que Ellos ya tienen Mucha más vida que ustedes Y de pronto saben Más bien Cómo es la marea, ¿no? Y no es hasta que Usted se meta A alta mar Que usted verdaderamente Se puede llamar Pues un Como pasa en los árboles De bajito Vea No darle miedo Aquí a Estados Unidos ¿Sí o no? Con tanta Con tanta vaina Pero Bueno, entonces Este Eh, ya me desvié Tengan ustedes Confianza Mi Dios Él nos va podando Nuestros padres Hay veces Tienen muy buenos consejos Para nosotros Ellos ya saben Cómo es la marea Ellos ya saben Cómo es el alta mar Hasta ahí es donde Se sabe verdaderamente Quién es el que sabe navegar Simplemente porque Leíste el manual O simplemente porque Viste como una persona Eh, maneja un barco No quiere decir Que ella es un berraco No, no es hasta que Se mete allá Y no es mucho No es mucho De nuestra familia Familiares o padres Han estado en esas aguas Turbulentes Y ahí ves La única cosa Que quieren hacer con nosotros Es danos este consejo ¿Para qué? Para irnos podando Para que más adelante Nosotros demos un fruto Que ustedes ni se imaginan ¿Sabes? Hay veces Me vengo yo a O sea Me vengo yo por acá Y digo yo Uno teniendo esto Tan bonito Me ni uno Casi ni viene O sea Si venimos Pero Uno como que lo toma Ya de a pecho ¿No? Uno dice Ah otra vez Pero Es que es tan bonito Y sea por la mañana O sea por la tarde O ahora de noche No, todo se ve Tan espectacular Y tan bonito Y todo bien iluminado Súper seguro Esto por acá Esa Es buenísimo Es buenísimo Bueno uno Hacer cosas Este No es la misma rutina Pensaba Ando con el mister acá Y él y yo Y mi hermano Pensábamos Ir a caminar Y dijimos Otra vez por el mismo Camino de siempre Entonces Venimos ahorita Es a caminar de noche A caminar de noche Y bueno Eso sería todo Para el vlog de hoy Amigos No tengo mucho Que contarles Ese era el único Mensaje que les tenía Yo para el día De hoy De pronto Miremos A ver que hace Mi hermano Que a ustedes Les gusta verlo Ah Muchísimas gracias A todos ustedes Que son parte Del equipo Ronald Buenísimo ¿No? Hemos gozado mucho Con sus comentarios De con quien se va Ya veo que muchos Ustedes son Como la típica Mamá amorosa No Me voy con los dos hijos No hay uno Mejor que el otro Ahí va Ya Oye Brian ¿Dónde estaba bro? Grabando Nos está haciendo falta ¿Cierto amigos? Que este mañana Ni aparece Estaba grabando Un montón de cositas Mira eso Ahí te grabamos Un poquitico Dándole vueltas Ahí ¿Sí? Sí Va a quedar calidad ¿O qué? Ojalá ¿Qué tal la vista? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta vaina? Está calidad Vea como nos vemos Vea tenemos hasta Nuestra propia luz Men Que nos ilumina Y nos quita Todas las arrugas Esa es una de las claves Amigo Bueno yo no tengo arrugas Pero Esa es una de las claves Sí tiene No tengo ¿A dónde? La vejez ya se le está mostrando ¿Cierta? No la puede esconder Ni con fotos Mentiroso Men Yo sé que Hay muchos Videos De los de maquillaje Como redonda Y ahí mismo ellos ¿A la que es como Un círculo? Un círculo Sí Y esa es la mejor Que para el trabajo de ellos Si se les ve la piel Toda nítida y todo Pues va a tocar Y luego les están diciendo Que es debido a estas cremas Y esto No men Es debido a la luz Men A la luz Todo es No Esas cremas engañan Eso ha existido Toda la vida Ya hay veces me pregunto eso Porque yo nunca he llegado A ver eso Men Yo solo he visto Esos videos que ponen En Facebook Y en Youtube Donde se tapan Un lado de la cara Y después tienen maquillaje Y después el otro Parece como un zombie Una china se puso Hasta pestañas Se mandó a agrandar Hasta el labio Pintándolo Yo no sé cómo Men Yo le digo la verdad Eso es un arte Eso es como uno pintar Eso es lo que uno está Pintando encima De su propia cara Y usted Y usted puede cambiar Diferentes looks Es como un disfraz Es como un disfraz Men Disfraz Si Póngase a pensar Que eso es como un disfraz Bueno Ni sé por qué Estamos hablando de eso Bueno Y tú como has estado Men Lo más de bien Quiero grabar para mi canal Porque no he grabado nada Ah no he grabado nada Bueno Como ya me preguntaste Es que cómo me ha ido A mí Pues a mí me ha ido Lo más de bien Amigos Hoy hice sentadillas Y aumenté 10 libras más Aquellos de ustedes Que me siguen en Instagram Se dieron cuenta Fantástico Men O sea Súper contento Súper feliz de eso Porque Cada día Estamos progresando Más y más Y más Y bueno Yo creo que Nos vamos A las 3 de la mañana Cierran allá Hay tiempo Men Como que vamos a ir a Juliás Let's go Dios mío Todo el mundo Está en el celular Vea Ya saben por qué Pokémon Men Todos están aquí Con el Poké Yo sé que ustedes No pueden ver nada En este momento Pero Les aseguro Men Que todos están aquí Jugando Más ¡Vamos allá! Oiga, Brian Todo el mundo está jugando El Pokémon ¿En serio? Sí Eso es lo que están haciendo Oh, ¿estás bien? ¿Pokemon Go? Sí, todos están jugando Pokémon Es lo que están haciendo acá, Pokémon Go ¿Todo están jugando? Sí, todos aquí están jugando Pokémon ¿Qué tal les pareces a Mister? Para mí la gente está enloqueciendo No les miento amigos, yo les dije la verdad Vean ¿Tienes que entrar a la moda Mister? Tienes que bajar la aplicación Mister? El Mister dice Pokémon Con tanto trabajo que hay que hacer Así está Ajá Una señora latina en una visita Está bien dotada para vender helados Y helados hechos por ella naturalmente Si no, que esto hubiera sido en Colombia Esto hubiera estado lleno de pura gente vendiendo cosas Y vendiendo guay nachitos Mango Gruta Papitas Estamos perdiendo negocio Mister Y aquí puede ser Miren toda esta gente aquí No lo creo Y esto de noche aquí no está nadie vigilando la venta ni nada Ayer nos traemos una hielera Una hielera Una hielera men Ya le dimos la vuelta amigos vea Estábamos nosotros por allá Caminamos por aquí Aquí está todo lo de Lo de yo no sé qué Y allá se apareció un Pokémon y todo el mundo está corriendo hacia allá Y esta es La estatua de Martin Luther King Que aquí viene mucha gente Oh Este es mi hermano Pensé que era otra persona Esta es la estatua de Martin Luther King Y ahora nosotros seguimos la trayectoria Para allá Pero en serio amigos Todos vienen corriendo Para allá La luna sale a caminar Siguiendo tus pupitas La noche brilla a origina Después de con la vida Que ya tiene que ser Oh Mira donde está la cámara Brian Ah Para eso fue Para eso lo hizo Para eso salí y volví a entrar Es para darle como ese toquecito de finura a los vlogs Este man Entonces estamos aquí en Julias Empanadas No estamos patrocinados por ellos Pero deberían de patrocinarnos De si usted Porque me regalen empanadas cada vez que venimos Sí, que nos regalen empanadas cada vez que venimos Es alta propaganda que le hacemos men Es la verdad Bueno entonces este Cuando uno anda con el mister Llévense todas las empanadas men Porque eso no sobra Eso da mucha familia para la casa Y eso se le da cuando hacemos una empanada Ahí está el mister Mister que tal la empanada men Muy buena Calidad El hombre tiene muy buen este Buen sentido de sabor y todo Entonces 12 12 vegan 8 chilenas 8 Amigos Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy Ya vamos en camino a la casa Y sellaron todas las empanadas Dejaron ese negocio todo vacío ¿Por qué? Porque es que ahora le encanta comer tanto men No es bueno por mi men Esto es bueno por mi papá Pues es que el mister también come Ah eso es hereda mister Mister Eso es hereda men Brian despídese pues Chao Ahí está porque la gente te quiere ver Te regalo otros 10 segunditos para que digas lo que quieras Solo 10 segundos No me regalo nada Le quedan 7 Pero no me regalo nada Ya quedan 5 2 Bueno Nos vemos para la próxima Se me cuidan Hagan lo mejor que ustedes puedan Y nos vemos para la próxima Chao La costa del despojo Gracias a ti Y a tus ojos Y a tus ojos Te quedan 6 Y a tus ojos